El toche con la cotorra estaba en su palita El toche con la cotorra estaba en su palita Me decía la cotorrita cuando lo iba a molestar Me decía la cotorrita cuando lo iba a molestar Ay, colita arrepiá Dame tu vuelo, ay, no puedo volar Dame tu vuelo, ay, no puedo volar El toche cuando pichón, ella no puede volar El toche cuando pichón, ella no puede volar Y ahora cuando está plumón, ella no puede aguantar Y ahora cuando está plumón, ella no puede aguantar Ay, colita arrepiá Dame tu vuelo, ay, no puedo volar Dame tu vuelo, ay, no puedo volar Ay, colita arrepiá Del toche con la cotorra estaba en su palita El toche con la cotorra estaba en su palita El toche con la cotorra estaba en su palita molestar, se decía la cotorrita cuando la iba a molestar. Colita mocha, ay colita ritear, 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 ay dame tu vuelo, ay no puedo volar, ay no puedo volar, ay colita mocha, ay colita ritear, 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 ay no puedo volar, eso es que cuando pichón, ellos no pueden volar, y ahora cuando esta plomón, nadie lo puede aguantar, y ahora cuando esta plomón, nadie No puedo aguantar Ay, solita y ya Ay, no puedo volar Dame tu vuelo Dame tu vuelo Dame tu vuelo Ay, solita y ya Ay, solita y ya Ay, solita y ya Esto es cuando el pichón Ellos no pueden volar Esto es cuando el pichón Ellos no pueden volar Y ahora cuando esta plumón Un nadie lo puede aguantar Ay, solita y ya 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 Dame tu vuelo Dame tu vuelo Dame tu vuelo Ay, solita y ya 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 Viva Nueva York Y New Jersey también